Bueno, un saludo a todos los amigos que nos vienen a través de las redes sociales, gracias a este medio de comunicación muy importante. Sí, estamos prácticamente inaugurando un nuevo ciclo del examen C-Bachiller, ciclo posta. Es la primera vez que una institución particular de la provincia va a hacer este proceso en el mes de enero, para que los estudiantes puedan estar ya grabando ya fines de febrero. Es una gran noticia, ya que muchos estudiantes que tienen escolaridad inconclusa, que no han cumplido sus años de estudio en la edad adecuada, ahora pueden acceder a una universidad pública, instituto público o particular, después de dar esa prueba, que es un requisito fundamental para la graduación y para también tener este tipo de educación superior. ¿Cuántos estudiantes están dando o viniendo al examen? Bueno, hoy día comenzamos con el primer grupo. El primer grupo está alrededor de 22. En conjunto tenemos alrededor de 110 estudiantes que van a ser los beneficiados de este examen en este llamado. También tengo que dar una noticia importante. Algunos de nuestros directivos se han trasladado a la ciudad de Nueva York. Precisamente hoy están viajando para el día miércoles. Y jueves tomar exámenes allá en la embajada, donde van a darles soporte y atención a nuestros estudiantes que estudian a través de nuestra plataforma virtual. Si lo están haciendo a través del consulado de Nueva York, nuestros directivos. Bueno, aprovechemos. Ya estamos con matrícula a la Sultana del Oriente. Sí. Bueno, les invito a que se vengan y se matriculen. Estamos con este bachillerato intensivo, que la verdad ha sido de gran acogida, pero la dificultad es que en realidad hay pocos cupos, así que las personas que estén interesadas en este servicio, ahora es la oportunidad. Hay pocos cupos para este otro periodo, que es el periodo febrero-junio. Así que las personas que están interesadas pueden acercarse a nuestra institución para poderles ayudar con la matrícula correspondiente. Y bueno, también ustedes estamos con la Universidad Indomérica. También estamos con inscripciones. Claro. Precisamente este tipo de ejercicio, si lo quiere decir, que es el examen ser bachillerato, también nos permite a los estudiantes que luego puedan acceder a un instituto público, privado o particular. Nosotros tenemos, para recordar a la ciudadanía, tenemos un convenio con la Universidad Indomérica, donde la universidad ahorita está un periodo de inscripciones hasta finales del mes de febrero y los primeros 15 días de marzo estaremos con matrículas para el segundo, prácticamente nuestro segundo llamado. Hay que dar a conocer que en el primer llamado hemos tenido un gran número de estudiantes que se han matriculado, alrededor de 120. Ahora existe un número constante de estudiantes que están inscribiéndose ya para el nuevo periodo. Así que también les invitamos a que se matriculen en la Universidad Indomérica y poder acceder a este servicio de educación superior. Gracias. 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 Gracias.